Hey, jaja, tu play b flow, ta weinato, no chamaquito Dame un toquecito y te doy un toquecito nena, venga dámole en la arena Que tu eres para mi y yo por tu pecho, para ti Tu play b flow, y dame un toquecito man, y dame todo lo que te quiero Te doy un toquecito man, tu eres la que yo prefiero Y dame un toquecito man, y dame todo lo que te quiero Te doy un toquecito man, tu eres la que yo prefiero Dame un toque, un toquecito, dame amorcito, dame man Que me tienes lujo, y yo me alujo Ay mai, ay mai, ay mai, ay nena tu me vas a matar Ay nena tu me vas a explotar Ay nena tu me vas a matar Hasta mi cuerpo estallar, estallar Y dame un toquecito man, y dame todo lo que te quiero Te doy un toquecito man, tu eres la que yo prefiero Y dame un toquecito man, y dame todo lo que te quiero Te doy un toquecito man, tu eres la que yo prefiero Yo solamente quiero un toquecito de tu cuerpito Estoy soltero y pasando rico, en este momento es solo un ratito Yo solamente quiero un toquecito de tu cuerpito Estoy soltero y pasando rico, en este momento es solo un ratito En este momento quiero aprovechar tu cintura Llevarte a la locura con un toque sin censura Y ahora acerquémonos, toquémonos, besémonos Y poco a poco calentémonos Date la vuelta que te quiero conocer Estás muy bien, ya te puedo complacer Dile que quieres hacer, te parece si vamos a buscar algo de beber Beber, beber, beber Y dame un toquecito man, y dame todo lo que me quiero Te doy un toquecito man, tu eres la que yo prefiero Y dame un toquecito man, y dame todo lo que te quiero Te doy un toquecito man, tu eres la que yo prefiero B.J.O.M.A.I, tu Previflo Tabuinato, los chamaquitos A toda la frecuencia, tabuleces Toquecito, más exquisito A la frecuencia, tabuleces